En este vídeo vamos a empezar con la animación de imágenes GIF. Para ello nos hemos creado unas capas que son un fondo simple, un delfín en una posición, el mismo delfín en otra posición, una burbuja y una copa. Y con todas estas capas vamos a crear nuestro primer GIF animado. Tener en cuenta que hay varias formas de crear GIF animados. Y vamos a empezar por la más sencilla, que será animando y ocultando las capas que tenemos. Bien, vamos a preparar las composiciones de las capas. Pues bien, seleccionamos el fondo y el delfín teniéndolas visualizadas. Y vamos a crear una nueva composición de capas. Para ello pulsamos en crear una nueva composición de capas. La llamamos delfín 1, damos ok y la tenemos ya creada. Bien, vamos a crear otra nueva, delfín 2. Pero esta vez teniendo seleccionada la visualización de delfín 2 y no la de delfín 1. Y damos a actualizar la composición de capas. Si puedes observar, esta tiene este delfín 1 y el delfín 1 tiene este. Bien, ahora lo que vamos a hacer es animar. Es muy sencillo. Teniendo seleccionado dentro de la paleta de animación nuestro cuadro con el 1, vamos a dar a duplicar el cuadrado actual. Teniendo pulsado el cuadrado 2, vamos a pinchar encima de delfín. Y como veis, se ha cambiado esta imagen ya distinta de esta. Si damos a play, veis que hemos animado nuestro delfín. Dando el stop lo pararíamos. Ahora vamos a preparar copias de capa para una animación. Vamos a tener seleccionada el cuadrado 2 y vamos a crear un cuadro actual nuevo, una duplicación más bien. Y ahora que vamos a hacer. Vamos a tener seleccionada o a visualizar la capa burbujas. Y esta burbuja la seleccionamos, pulsamos a Alt y la arrastramos para duplicarla. Como veis, se nos ha duplicado la capa. Igualmente lo volvemos a hacer. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a transformar las capas que hemos hecho. Bien. Vamos a hacer seleccionar la capa, primero la central. Y lo que vamos a hacer es edición, transformación libre. Y dentro de este menú, del menú opciones, vamos a pulsar sobre restringir proporción y vamos a poner una proporción, en este caso, de 24 de anchura. Si le damos a intro, las proporciones se restringen. Bien. Vamos a hacer lo mismo con esta otra burbuja. La seleccionamos y vamos a ponerle otra proporción distinta. En este caso, vamos a hacer una proporción de 26 píxeles. Damos a intro y ya estaría. Bien. Ahora vamos a colocarlas un poquito. Vamos a colocarlo un poquito más centrado, haciendo una pequeña curva, como si se estuviera en movimiento y las burbujas se quedaran más atrás. Y bien, ¿qué vamos a crear ahora? Pues vamos a crear animaciones simultáneas. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? En la paleta animación, vamos a pulsar encima del cuadrado 3 y en la paleta capas, hacemos clic en los cuadros de visibilidad para establecer o eliminar los iconos del ojo. De forma que sean visibles las capas, tanto del fondo como del fin 1 y la capa de burbuja original, mientras que en el resto de capas permanecen ocultas. Bien. En la capa de animación, hacemos clic encima de duplicar y nos crea un cuadrado 4. En la capa 3, lo que tenemos que hacer es ocultar las burbujas copia que hemos hecho. En el 4, pues nada más que la burbuja copia 2. Aunque creo que si hubiéramos puesto este delfín de aquí con el delfín 1 y este también aquí con el delfín 1 y no el 2, el efecto de nadar está muchísimo más logrado. Además, una cosa que se me había olvidado antes, para seleccionar todos los cuadrados, o bien seleccionáis con, seleccionando el último o el primero y pulsando la tecla de mayúsculas, pincháis en el otro extremo y se seleccionarían todos. O bien desde el menú, que está en este icono de aquí, y seleccionando la de seleccionar todos los cuadrados. Pero es que ahora mismo no podéis observarlo, ya que todo el marco que tengo para hacer los vídeos no es suficiente. Bien, probamos otra vez, y como veis el efecto es mucho mejor. Y lo único que nos queda es duplicar un nuevo cuadrado, en este caso el 5, y ocultar, bueno más bien mostrar la burbuja copia 2. Además, de también poner la capa de pompa. Si vemos el efecto, pues es demasiado rápido. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar todos los cuadrados, y vamos a hacer que el retardo sea de 0,5 segundos, para que vaya mucho más lento. Aunque esto ya es demasiado. Vamos a pararlo, y vamos a bajar un poco más el retardo. Vamos a probar. Bien, yo creo que para que quede mejor, deberíamos crear un nuevo cuadrado más, en este caso el 6, y en el 5, quitar la pompa, y en el 6, dejarla ya visualizada. A ver qué tal quedaría ahora. Pues creo que así quedaría mucho mejor. Y esta es una manera sencilla de crear una animación GIF. La paramos.